Ayer cuando te quita la altanera, vacía con el que no es en mi rival, en cena que es aquí en primavera, que dio más hermosura tu mirada. Pero hoy ya no son más que la sangre, la luz que abrió en tu sol se apagó, de eso la amargura en tu sembrante, que cambia de esta buena conozco. Y aunque me digas que has sufrido, yo sé bien que me has venido, mis horas a tus días a dar, y en tu pecho se han pelado, la guía del pasado como marquita rosa. Si por donde me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me han querido, no soy mujer y me perdono, si al fin por donde me has hecho más feliz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!